Come now, f**king spank Is she hotter than me? Would you f**k me? Are you gay? ¿Qué onda gente de YouTube? Ahí me pegué. ¿Qué onda gente de YouTube? Este también estamos en un video de más les hechado desde el final de esta vez estamos aquí con BeckyRT Y se cayó la llamada, creo Sí, se cayó la llamada Tenía el micrófono emoteado Y yo aquí hablando como Díganme estoy acá y oh no Vale, vamos a partidita ¿Qué es este juego? Este juego se llama Braujadas, un juego de pelea de estilo Smash Bros. con personajes que se utilizan cada semana Este me ocuparé a este caldo, pero con bastante barba No, que raro Yo aquí soy la vaquerita kawaii, así que no me golpees Play, play, vamos Nuevas tecnitas Uy, estamos en un templo Creo que todas las arenas son parecidas, pero como que cambian nada más No Toma, tengo puños No, no No, no 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 Mere ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora esto? No 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 Casi Ahora sí, ahora sí no llegas No, vale Lol Los ancianos son los sabios, así que no podrás contra nosotros Es que esa es mi excusa, no le puedo pegar a los mayores, así que... Tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo No, 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 vale ¿Aquí cómo mueres? Yo sigo aquí como... Me tengo que mandar al más allá, ¿no? Sí, me tenías que mandar a volar y entonces así es como uno muere y es por puntos ¿Lo has dejado con vida o con puntos? Con puntos Aunque si fué con vida, morimos bien rápido los tres Sí, como somos tan pros, ¿no? Sí ¡Ay! Pensé que te iban a ganar Y aquí tengo mi lanza Este juego en serio saca adrenalina, adrenalina Es como si estés jugando la semana, pero gratis Yo no jugué de eso, pero bueno No lo has jugado, yo creo que lo tengo para la Wii No, ¿en serio? Ay, ¿qué hice? Lol, lol, no, lol ¿Qué estás haciendo? No, no, no ¿Cuándo vamos? ¿1 a 1? Sí, 1 a 1 Ok, ven, que soy... Aaaaaahhh, este es el señor que me cae un poquito más con los guantes y ya lo reconozco mejor Ay, no, 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 no Muere! Muere! ¿En serio? El viejito sabe! ¿Qué dice? El viejito sabe! Sabe! El viejito sabe que... no, no, no! Que va a morir! LOL! En serio, no entiendo cómo hacen todos esos movimientos, o sea... Combinando C y X, en mi caso... Aaaaaaaaah! Y cómo es que... Toma! Que épico! Y cómo es que puedes tocar tantos... Tantos teclados... Tantos teclados... Tantas teclas a la vez, no lo entiendo. Ese es el resultado de jugar tantos hijos playing. LOL! Creo que te quiero empezar a jugar más juegos de estos. LOL! Lo malo... Lo chistoso fuera que se mataran con los golpes, o sea... Que dara vida a los golpes, ¿no? Y... Si te fueras te visitando... Y murieras... Y bla 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 bla... Lo que... Aquí es algo parecido. Lo que pasa en el Smash Bros. Como en este juego es que... Cada vez que vas a piedra... O mejor dicho... Golpeas a la gente... Le aumenta el porcentaje... De daño... Y hace que salga volando más rápido. Ah... Lo... Cuando estas en blanco es porque no te pueden mandar a volar de un golpe. Cuando estas en rojo es porque te pueden mandar a volar de un golpe. LOL! Interesa... Lo... 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 Madre mía... Lo... Si es el momento... Cuando me cae el micrófono... Y me queda... Esperado... Parado esperando que vuelva. Y no sea... Que se haya desconectado... Lo que acaba de salir en Youtube! Vale... OK, ¿no? Vale... ¿En qué estábamos? Ah, en que me matabas, ¿no? Sí, en que me matabas. Y este cuerno lo que hace es traer a este dragoncito. ¡Lol! En pose épica. ¡Miniatura! ¡Miniatura está también! Vale, espérame, creo que voy a tomar aquí. Ah, bueno. Creo que ya... ¿Cómo se toma en screenshot? ¿Screenshot? ¡Oh, my God! No se puede tomar screenshot. Se toma con F5 y después baja Paint o en un chat de Facebook y le da control... Ah, no, con... Se toma con... Im... 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 Blog... Im... Paint... Print... ¡Lol! Y después la mandas en un mensaje o... Vale, ya tenemos miniatura. ¡Oh, my God! A ver, pero... Y sale otro tipo de... O sea, salen las monedas y sale esto otro. Yo no entender. ¡Ah, bueno! ¡Guau! Ok, entonces esto lo retiramos de la cuenta. ¿La del partner? Ah, vale, estoy acá. ¡Lol! ¡Mmm! Esta vez ocuparé a... ¡Apnana! ¡Guau! ¡Azuri! El que entendió, entendió. ¡Azuri! Las páginas de... Del teléfono donde se compra... Se gana dinero gratis. ¡Ah, guau! Vale. Vale. ¿Tienes que se la daban a random, ¿no? Sí, entra con una obra que nos toca hoy. ¡Vale! ¿El gatito? ¡Gatito! ¡Oh, my God! ¡Oh, la nieve! ¡Lol! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, hala! ¡Vamos a pelear, señor! ¡Yes! ¡Gol! ¡Lol! ¡Ah! ¡Anda, agarra la... ...para que espada roba! Y yo esta. Vale. ¡Oh, el cuerno! ¡No! ¡Lol! ¿Qué onda con eso? No sé. ¡Dol! ¿Te dieron otra espada o qué onda? ¡Sí, te agarraste y estamos en el teléfono! ¡Lol! ¡Lol! Vale. ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Madre mía! ¡Dos horas ya sirvieron de algo! ¡Dos horas jugando y han dado resultados! ¡Ah! ¡Los resultados se fueron al suelo! ¡Oh, my God! ¡Y mi crack! ¡Muere! ¡Muere! Es que lo que pasa es que yo no soy asesina de gatitos por eso. ¡Por eso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ve! ¡Ponga esa excusa, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué andas ahí? No sé. ¿Qué me hacía muy guiado? Ah... El internet, ¿no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Te transportes! ¿Lol? ¡Ese es... En serio, que tengo... Ahora es cuando en la noche voy a buscar a YouTube programas para hacer una pro en... Eh... En eso. ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! ¿3 a 0, en serio? No me la creo. No me la creo. No me la creo. ¡Lol! 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 ¡No! 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 ¡No me fui con todo! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! 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 ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! ¡Sí! ¡Oigo! La suerte se fue al suelo. ¡Uh! ¡Pancho listo! ¡No me caras! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo controlado! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Esa garra! ¡Uy! ¡Esa garra! ¡Es que no me la corté aquí! ¡Equí! ¡Equí! ¡U! ¡Bah! ¡Aquí están mis espadas! ¡Así que ya voy a ganar! ¡Claro! ¡Vá a repetirte luego! ¡Aquí están mis espadas! ¡No! ¡Lol! 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 ¡4-1! ¡O sea! Creo que... ¡No! ¡En serio! ¡Vamos a demandar a los jugadores! ¡Ay! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Te pasó la... 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 esta cosa! ¡Lol! ¡No, no, no! ¡El cuerno! ¡Jaj! ¿El cuerno no te... no te golpea a ti? ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, vale! ¡Uh, lol! Voy a ir a puño limpio, a puño limpio, a puño limpio, a puño limpio, voy a ir. ¡No! Ok, ya no había puño limpio. ¡Ah! ¡Cuando estaba en rojito, lol! Sí, es que cuando estaba... ¡Más así! ¡Entendido! ¡Oh, my God! ¡La vida se ha iluminado! ¡Espérame! ¿Pero cuándo se pone... ¿No se pone...? Eh... Se pone rojo con los golpes que te dan. ¡Ah, vale! ¡Con razón me mandaban a volar hasta Hong Kong la vez pasada! Sí. 5 a 2, vale. Ya, ya. Me pongo seria. Bueno. Pone de cierre. Sí, salta... Seria. Bueno. Acá. Acá. ¿Seres? ¿Seres? Estoy seria. Sí. No. No. ¡No! Hay doble asalto. Sí, pero no me funcionaba. ¡Lol! ¿Lol? Se peguó la partida. ¡Wol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que hayan gustado el video. Si ha sido, sabrán en los comentarios y en la caja de... En la descripción estará el canal de Becky y el video de Becky, si es que ya lo has subido. ¡Oh, my God! Sí, digamos que sí. Ya está subido, ya está subido. Ya, ahorita ya lo has subido, ¿no? Hace 10 minutos. Internet de la NASA. ¡Oh, my God! Es que... ¿Qué un giga de velocidad, no? ¡Mil giga de velocidad tenemos nosotros! ¡Uy! ¡Uy, sí! 100% fake, un link mega. No hay algo fake. Vale. ¡Chao! ¡Chao, gente!